¿Qué me cuentan mis queridos y desolados caritas tristes? Yo soy su queridísima tía Trine, mejor conocido como Trinehut Doom Y sean bienvenidos a lo menos al respectivamente Dos, en nuestra última ocasión, obviamente fuimos a visitar el pueblo natal de Cosa Del padre de Roland También sería el de Roland y el de Raz Pero estaba hecho basura, o sea, literalmente eran pueblo fantasma Donde los caballeros abandonaron literalmente su posición y los demonios hicieron lo que les apetecía Miren, hay un gran número de ellos Ayuda, por favor Necesitas que lidiar con ella Rápido, han llegado un buen momento Tú puedes depender con nosotros, el ciudadano Roland, ataque a los del frente, mi escobreón defenderá el franco Roland, recuerda El ataque, tu entrenamiento y mantén tu guardia Sí, señor Concéntrate, el enemigo Sí, claro Entendido Todos al ataque Bueno, esto era obvio que iba a empezar Tenemos que... Tenemos una conversación de support con... Rash Y obviamente con... Alty Mapa Porque saben que siempre hago esto Tenemos un número de estos bichos Está en el nivel 13 Aquí tenemos a otro También está en 13 Y otro más Que está en el 13 Un Cerberus Nunca faltan en algún juego Y un Glyphor Directamente Y Goblins Hay que matar Goblins El Goblin Slayer estaría literalmente complacido En fin Como saben, las misiones de historia es obligatoria llevar sí o sí a Roland Las están más o menos en que parecidas a Roland y Cosa Y Rin está en el 15 Recordemos que... El T está más o menos Hace poco acabo de subir al Cosa El 15 Pero lo tengo que llevar por obligación Y Rin está casi a su punto de subir al 16 Pero ahorita, como dije antes Tanto Cat como Pit Se me han quedado atrás Bueno Parece que tendré que darle duro más tarde Y con decir duro significa entrenar Y Rin está casi Se ha quedado a un nivel De subir el nivel Es más, esto es lo que voy a hacer Rin a donde nos vas a acompañar Su lugar Que viene Cap Directamente 7 Falham Te reto a todos los enemigos que te reto a todos los aliados Las Goblin Tienen turno 1600 Obviamente han ganado una experiencia Porque estoy cuatro niveles Por encima de él El Goblin Intention Intention Ahora Ya el T pega más fuerte Quédate ahí ¿No alcanza? No Sí alcanza Cerca Tanto Rars como Rar No es tan como por así decirlo Bueno Es entendible Porque a este servidor También le ha pasado Una mala Una mala Un mal La pasada literalmente Pero en fin Darle vueltas a Lo que ya ha pasado No es algo lindo Por Celto Este Arcel de agua Tiene más cosas Arcel De otro color Utilizan ataques de agua Aquí me parece que no tiene mucha creatividad al moverse Viene el Goblin Y ahora en el Goblin se queda otra Le puedo Le alcanza No Le alcanza A una No Le alcanza No Mato a este Pero Si le llega a tocar Le quito el mínimo De lo mínimo De lo que ya ha pasado No No Es lindo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Amigo Amigo No El T timing No me la vas a tocar No 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 La una Level 16 Y su blast Subió A nivel 2 O sea Laco Stray Puede Golpear Ahorita Más Fuerte No, no, ahora el día hace 40 En un solo ataque Presidenta El grupo no se va a mover Atrás y muerta Este se mueve El perrito se mueve Tengo que hacer el restaurante con Rela No, no alcanzamos El otro goblin no se mueve Falta tu magia en caso de que tenga que vivir a Rela Dos muertos Tras ahora están igual que Rela Por eso el tercer lobito puede hacer un aliento de fuego Ow Muy bien Ahora con Roland Usemos obviamente como dije Restaurar Ahora cada vez que le toque a él Se va a curar El Glyphor se mueve Que no crean que me he olvidado Cerberus Tiene mucho ataque Su magia es Eh Alta pero no tanto Su técnica es Es lo más alto Pero después de ahí Todo lo demás es basura Su defensa es 23 Su res es 12 Su espía es 22 Y el Glyphor 83 en ataque Magia 13 33 en defensa Y 39 de SP Resistencia 79 Y técnica 67 O sea Lo que viene de sender Cerberus y Glyphor Lo único que tienen de especial es Que son bestias mitológicas El resto es caca Y obviamente Los Viper Como pueden ver Su defensa es basura Su res es 55 Su 82 en magia 43 en ataque 44 en técnica Sus pies 32 Y el Goblin obviamente Ya es el enemigo genérico De todas las vidas Nunca Suelen faltar los Goblins O sea Es ¡Suscríbete y activa la campanita! Ahora te he crecido el dedo para que realmente me alcance Un plan de piloto ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Frame Pilot! ¿Qué pasó Docito? ¿Qué pasó? todo. El logo se fue. Y viene ahora el glifo. Lo malo es que no le podemos pegar. Al menos No, si no tenemos a alguien. Que tiene magia o arco. Ahora la luna se puede mover. Engage. Agua. Voy a aprovechar la habilidad de la luna de Kurt para literalmente curarme. Aunque sea un poquito. Last day. No, aquí no. Alte. Cura. Y ahora Roland está. A full. Casi. Viene en refuerza. Viene en grifo dorado. Dorado. El dorado. El dorado. El dorado. El dorado. Lo he dejado. Lo puedo alcanzar porque este bicho está muy lejos. Oh, sí le puedo pegar. Puedes aprovechar el boost. Vuelto. A tu casa. Día del Ever 15 No adquirimos técnicas nuevas Last Drive Raising luego Easy Ow Vamos a la purificadora Aquí Y curado Listo, Día Vuelve a estar Lista para La fiesta Como Aldi no tiene nivel 2 De Flash Drive Adiós, Glypho Azul Confusion set Perfecto Perfecto Irénicamente A pesar de que Esa confusion set Todavía Quiero ver algo El Glypho Dorado Tiene Mucho Su magia Sigue siendo basura Su ataque ahora Su ataque ahora es 140 Tiene 60 de defensa Y 60 de res Su speed es 54 Y su técnica es 76 Es decir, la magia es horrible Y es el bicho que tiene más nivel del grupo En fin No, no voy a gastar más 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 Ahorita El Glypho viene El Glypho viene Y... Este Villa muere Un poco para atrás Un poco para atrás Si quiero pegarle Si quiero pegarle Ponte aquí Y curá Y curarse las 3 Y curarse las 3 Y curarse las 3 Ok 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 Tenemos que dar la vuelta O esperar a que el bicho baje Vale que me quita 144 Aún falta Me quito de accidente De un hit Me quito de accidente De un hit 104 Lo malo es que Kat No tiene cosa Flash Drive Así que no Uh Bajo Lo malo es que no tenía cosa No había hecho No había hecho Resonancia con Aldi No había hecho Que la buena Adicional es que ya había Cosa Cosa Muy bien Aldi Acá 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 No hay Estoy buscando No hay Nada No hay Una Persona en paz y esa que tienes que pensar que los demonios se han vuelto más fuerte tú también la sentiste señorita Luna yo también lo pienso, te parece que de hecho ellos se veían con más energía que antes, esto realmente tiene que ver con Matías y la espada demoníaca yo veo que sí, pero han hecho un buen trabajo chicos sí Sirgasta como los demonios se han vuelto más fuerte en este tiempo, sí yo me di cuenta incluso he persuadido a los caballeros de aquí, realmente que sea por Matías no tengo ni idea pero nuestra meta sigue siendo la misma derrotar a ese bastardo para bien las han salvado muy feo el escuadrón de caballeros está renovado otra vez solo un verdadero caballero cumple sus datos enviaremos patrullos regulares a esta ciudad como dice gracias las memorias de fuego también están acabadas parece que podemos regresar a salvo bien trabajos Steiner para su servicio y si tú estabas al servicio de Sir Steven, ¿no? sí, en pocas palabras sí pero eso fue hace mucho tiempo creo que deberíamos regresar al castillo no, las tropas están cansadas pero bueno, todavía descansaremos luego mañana, mañana nos vamos gracias por favor, descanse ojalá yo de Sirky poder contar con los servicios y los Steven también tú conoces que puedes tomar mal su cosa su legado de suceder a mis hombres sí, señor tú también bien bien colmillos crónicos después de constante pelea debes estar agotado es cierto, chico tú necesitas esqueroso después de estar especialmente tú, Rala tú eres el que más está ayudando al combate puedo entenderlo Rala tumba de Steven padre en serio yo soy el hijo del maestro Matías ¿qué no me dijiste antes? un caballero los caballeros y las brujas han estado en esto finalmente cuando te he encontrado ¿con qué propósito? no mi lealtad no ha cambiado absolutamente nada yo voy a continuar jalpeando por la reina Sofía y por la reina y su gente seguiré manteniendo la paz sea quien sea mi padre yo soy el hijo del enemigo todos pueden seguir confiando en mí yo no creo que deberías preocuparte por eso todos confiamos en ti Roland por cierto este es el tema especial para Altie 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 si estamos sorprendidas de que tú eres su hijo pero eso no cambia la persona que tú eres si yo nunca he tenido padres yo nunca he tenido padres así que yo no sé cómo tener una sola entendido una hermana mayor yo nunca conocí eso si encuentro mi padre puede que sea algo cruel o las peores personas tú crees que serías peor que ese tú me alejarías de mí me alejarías no por la suerte que no tú no eres responsable hola la misma cosa es para ti lo más importante es quien eres tú Roland que planeas hacer el maestro lo que el maestro Matías ha hecho no afecta lo que tú y nosotros vemos posiblemente tienes razón así que deja de estar oprimido tanto Altie ¿no vas a convertirte en un gran y respetable caballero de Rhoenikor? y yo quiero volver una gran y respeto mage queen grande Altie grande acabas de arruinar el momento nosotros tenemos mucho trabajo que hacer y no tenemos tiempo para estar pagando si te estoy rezando tiempo si tienes razón no tengo tiempo para estar disculpándome conmigo ya que hacemos será más dura de aquí ahora así que tenemos que descanse de acuerdo gracias Altie ¿por qué? ya ya entendí la primera puedes dejar de repetirme 15,000 veces lo mismo voy a volverme una mage queen voy a volverme una mage queen voy a volverme una mage queen bien yo voy a volverme una mage queen no necesito compacidad todo el escuadrón yo no lo he mencionado para la espiritualidad regresar al castillo todos los guardias regresaron en su casa Roland puedo hablar contigo aunque sea un momento no necesito yo quiero estar seguro aseguro que el engine sigue funcionando apropiadamente claro tú podrías puede que hayas tenido la batalla intensa la próxima vez y si ya ajustó el engine de una forma más óptima ok tú no haces demás lo que necesitas para que todo esto sigues usando el chip que yo te he dado ¿no? sí porque todo está bien nos vemos luego muy sospechoso ¿no? quiero morir de paso Steiner está siendo muy amable contigo hasta yo estoy sospechando simplemente la dice el engine para el mismo el seguro estará preocupando por eso no creo Roland no creo puede que sea por eso ¿qué está haciendo con mi hermana? no es nada solo yo sino para no espero todo eso Roland yo somos hermanos Roland Rush nosotros somos peleas contra Fatima y Matías juntos si wow que buen el vínculo hermano me alegra bueno regresamos de regreso al castillo próxima parada regresarán de audiencia obviamente está acá la parte de de cosas de las relaciones recordemos que cada vez que tienes una conversación con lo que viene siendo Alty se incrementa su nivel de relación desafortunadamente en las oportunidades en la cual podría haber incrementado más esta relación con Alty no lo hizo así que pueden darse una idea de que Alty no puede sacar el 100% de su intermission porque el juego te hace escoger si entre Alty o Fatima lo que cambia es literalmente algo que voy a explicar más adelante adelante hey Roland vamos al re magic land en algún tiempo que es eso una tierra mágica y hermosa que está dirigida por la academia estoy seguro que te ayudará a sentir mejor vamos ok suena divertido vamos el problema es que solo es un remol nadie sabe dónde está qué entonces ni siquiera decidiste qué estás tratando a mí en ese caso te voy a contar uno de los secretos de mi queen yo voy a encontrar este lugar sin importar que me toca literalmente repetir esto ok volvemos a donde nos quedamos en el tama adquirir ahora más técnica más magia escape todo esto porque ya habíamos hecho todo esto o el tirón lo bueno es que esto es que simplemente con el literalmente ya después de haber omitido todo lo anterior vamos a lo que nos toca que es pero quiero que te estés deprimido alty ya sé vamos a comer algo de todo lo que puedas comer posiblemente pueda hacer algo si también que conozco conozco una post post de pero también está cerrada por la red magia que me oh pero debería contarle algo quizás cuando tenga tiempo a ver es una promesa ok vámonos a la la estaca golpe así momento después el maestro matí ha aparecido y los demorios están causando acá así que las brujas eran hermosas pero ahora están peleando entre sí qué se debería hacer si quiere ir con rara y traer la paz al mundo ahora tenemos que regresar de regreso al castillo de carnaval y ir al salión de la audiencia reportarle a la reina sofía capítulo 13 magia y conocimiento la asociación mágica había ocultado la verdad por 15 años no solo eso el maestro matías ahora está libre y está repitiendo tu fracaso eso es correcto y mis sinceras disculpas cómo pueden hacer todo esto suficiente bro pero pelearle a la señorita no resolver nuestro flama mis disculpas mi rey tenemos que enfocarnos a derrotar maestro matías pero peleamos contra si vamos a pelear con maestro así será muy difícil ya que él es más fuerte y formidable enemigo incluso ya que fatima con nuestros soldados no podemos hacerle frente pero aún así quiere seguir peleando no hay simplemente una estarse quieto y esperar que mis hombres estén en problemas simplemente no quiero que su esfuerzo no se vea recompensado y hay que detenerlo a cualquier cosa no hay ninguna atracción en este caso déjame pedirle ayuda formalmente reina por supuesto día nosotros vamos a trabajar juntos 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 y todo esto tienes alguna forma de derrotar maestro día desafortunadamente es más poderoso que nosotros y él tiene la demon play no nos va a poner fácil ya veo así que no hay forma de derrotarlo yo estaría tan seguro ellos en el corto yo fui al corto sellado en la red magical de mi incluso debajo de la librería y hay documentos acerca de magia prohibida idea que había sido registrada es posiblemente una de las formas para derrotar la pero no está en forma sí sí bien para el presidente grande así dice que está buscando maldías y cuando le cuente se lo dirá pronto espera cuente con este ralán res sí su majestad sí siento mucho dolor para ver a la de capitán estime pero que él era un gran caballero y daba mucho por el reino gracias su excelencia pero vamos a trabajar duro para convertirme en un caballero como mi padre yo también voy a trabajar muy duro para hacer pagar al codo semestre matillas continúen haciéndose fuerte y estaré en guilloso de ustedes ahora puedes acceder en el modo multijugador modo que nunca voy a acceder porque estos son juegos de diez y literalmente este con el modo multijugador se referían a modo la mod pero eso nunca va a pasar steiner si mi reina como va el status del nuevo ron engine el prototipo está pronto completado esta batalla contra el maestro batido será corta tienes que completar lo más rápido posible puede contar conmigo mi reina vamos lo más lejos que pueda su majestad no del todo muy bien pues yo me voy diciendo prepárense todos la batalla se acerca salón del palacio hey steiner que que quieres decir con rio rini enji ah tú lo averiguarás pronto solo necesitas saber los detalles y cuando lo averiguamos no será nada agradable vamos steiner dímelo de una vez tú que eres impresionado roland amigo solo te voy avisando mi reina enji enji no hubiera ser usado si no usabas el mismo no creas que me haya rendido y también quiera pedirte que lo remue aquí simplemente soy un poco más diligente ten en cuenta de que tú eres el hijo de matías pero un minuto no recuerda que tú 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 tu natural para la magia tú tienes que ser un poco más eficiente usando el run engine estás ensinando con eso y encima de eso ¿quién es mi padre? ser el run engine requiere cierta mentalidad mentalidad que una persona la la cual está con las brujas y los brujas ciertamente en fin las funciones cerebrales pero tú tienes la habilidad del maestro matías yo tú definitivamente eres su hijo rona no por qué me ves así tú crees que te lo he regalado así sin más y tú que ha ganado algún entrenamiento si con algo de entrenamiento yo estoy celoso espera matías es nuestro enemigo qué hay de bueno en literalmente buscar las virtudes de tu enemigo no seas sin luz o roland que no sin importar que se pase el poder es tuyo por qué lo vas a reusar tu habilidad y re angel es algo mejor que otro tú tienes que aprender a usarlo por nuestra reina no es una maldición emergencia los demonios están atacando la puerta del palacio demonios yo voy a ir a ayudar a helo helo y tú tú dejas escupir esa lástima como que tú deseas no yo también voy a ir y voy a defender el reino hermano roland por eso dije antes no se campeen de la mentalidad de steiner o sea steiner puede verse como un chico majete a simple vista pero llega a ser un puto el video seguido en celoso de manual mal y muy borde traidor en el azul fuera hay caballeros delivery 4 otro otro en el lazo ok hay un viajero al cual hay que entregarle algo lo malo es que no tenemos el delivery 3 me imagino que ese mi shift sería lo del delivery en fin antes de empezar vamos a dejar este video por aquí si sé que podría continuarlo pero sería muy largo así que sin más chau chau